En John Henrich, Colombia, la seguridad es nuestra prioridad. Y para ti, ¿qué tan importante es la seguridad en tu operación? Te invitamos a nuestro primer workshop sobre estanterías seguras, en el cual descubrirás técnicas efectivas para la seguridad e inspección de las estanterías. Esto nos permitirá prevenir colapso en las estructuras, para cuidar la integración de los operarios y cualquier personal que transite sobre ellas. Este 2 de agosto no te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate ahora, asegura tu lugar. Visita nuestra página www.johnhenrich.co Te esperamos, John Henrich, Colombia, liderando la seguridad en las estanterías. Y recuerda, quedarte hasta el final, habrán sorpresas.